¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Hola, buenas. Disculpa, ayer vine a comprar aquí y dejé una bolsita con dinero. Hola amigos, se nos olvidó hacer una intro y andaba un poco afónica, pero estamos volando a Chile. Quédense hasta el final. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, después de que me dio aquí dolor de garganta en Chile, estamos en la fiesta de Marcelo por sus 10 millones, que es un amigo mío que lo amo, lo adoro. Entonces, ahorita vamos a ir a su fiesta, vamos a pasar por la alfombra. Acompáñenos a ver todo lo que sale aquí. Aparte que estoy muy emocionada de estar en Chile por segunda vez. Y ahorita vamos a conocer a mucha gente aquí, a muchos creadores, así que no se lo pierdan. ¿Verdan con quién estamos? ¡10 millones! ¡Feliz amiga! Muchas gracias por venir de México directamente. Obvio, no te voy a dejar solo aquí, así que vamos a romperla hoy. Amigos, qué emoción. Estamos a punto de pasar por la alfombra rosa. Nos van a entrevistar con mi bebé chino, que aquí está. ¡Ey! Y un palio queso. Ahí le compro otro, no hay problema. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Vamos a las que las técnicas! ¡Regresamos! Ahora vamos a pasar por la alfombra, amigos. Estamos muy emocionados. ¿Qué vas a decir? Yo la verdad que no sé qué voy a decir. Solamente voy a decir que gracias Diosito porque estamos en Chile, porque nosotros vamos súper bien. Y porque estoy muy feliz por Marcelo. Estamos juntos. Estamos juntos. Y porque venimos a ver la fiesta de Marcelo, obviamente. Fiesta de los 10 millones. ¡Se acopó! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, estoy afónica, mi voz no ha mejorado De hecho, hoy en la fiesta empeoro muchísimo por estar gritando Pero el día de hoy venimos al Cerro de San Cristóbal aquí en Chile Que nos lo recomendaron muchísimo Yo había venido la vez pasada, pero bueno Les voy a enseñar, está súper lindo Solo que ya me cansé, amigos Así que vamos a ver la vista Amigos, así termina nuestro segundo día en Chile La verdad es que hoy hicimos muchas cosas Nos quedamos descansadas porque ya estábamos muertos O sea, escuchen mi voz Fue una locura, pero bueno Intentamos subir el Cerro de San Cristóbal Que la verdad está muy cool Había un atardecer súper bonito Pero bueno, espero que hasta aquí les esté encantando el video Mañana va a estar súper divertido Porque vamos a ir a Viña del Mar con otros tiktokers que sé que conocen Así que acompáñenos al siguiente día Oigan, empieza la aventura Vamos a Viña, pero vamos tarde Porque a mis amigos se despertaron tarde, se ponen de fiesta ¿Qué estoy con mi bebé? DJ Chino No hemos desayunado, no hemos comido Pero Viña, ahí te vamos Ahí vamos Oigan, ya llegamos a desayunar Estamos en la terminal de autobuses Pero nos vamos a Viña Que están todos, están comprando que comer Pero bueno, estamos aquí esperando para comer rapidísimo Y pues ya, fuga, irnos Se va a poner muy bueno, así que acompáñenos Amigos, adivinen qué vamos a comer Vamos a probar los churrascos chilenos De este lugar que se llama Juan Maestro La vez pasada que yo vine Me lo recomendaron y me gustaron mucho Parece como una hamburguesita Pero están más deliciosos Así que lo vamos a probar Se los vamos a enseñar Yo ya los probé, pero los probaré Porque una vez para enseñar Así que acompáñenos Churrasco ave palta No, no es cierto, no es ave palta Pero tiene aguacate Aquí al aguacate le dice palta Está muy bueno Muy bueno Después de 50 años Ahora se nos venimos a la playa Amiga de Mar Estamos con Marcelo ¿Cómo estás? Estoy demasiado emocionado desde aquí Estos lentes es gracias a que tengo Unas ojeras demasiado enormes Entonces pues no puedo mostrarlo aquí en cámara Pero estoy demasiado emocionado Las lentes aquí significa No, me toco el paparazzi Ah, sí Las lentes aquí significa Que mi barrio me respaldeó Las gafas atrás Significa que mi barrio me respalda Yo quiero decir algo acá Me tiene harto el cactucci ¿Te sabes alguna palabra chilena? ¿Te sabes alguna palabra chilena? Soy chanta Me mato Sé mal chicos No me subestimen Amigos Vean nuestro Airbnb Yo estoy en shock Yo estaba muy cool Y wey, no estaba sentida de la cama Y no tenía ni idea de cómo huele Wey, me siento en un video de Luisito Comunica Cuando va a hacer carta de hoteles De moteles Así me siento wey Así me siento Y ahora les voy a hacer un sketch sobre eso Wey, huele horrible No, yo no voy a dormir aquí Wey, esta cama qué pedo Wey, no está tendida No, yo no voy a dormir aquí Wey, soy toda sucia wey No, yo te invité a una talla de cinco estrellas wey No es justo No wey No, pues consiga otro wey Yo no me voy a quedar a dormir aquí No, no me voy a quedar a dormir aquí ¿Cómo que va a ir donde duermo wey? Yo no voy a dormir en la sala No, consiga algo más O comprame sábanas Comprame sábanas nuevas Amigos Saben que no soy tiktoker de baile Así que mírenme a hacer el ridículo Unas pasas sensuales Amigos, hasta ahí mis pasos Cómo no bailar en tiktok Me fijé abajo de la cama Porque yo sentí algo raro A ver Ok, aquí hay como Como algo raro Mira, y hay un crucifijo arriba de ti ¿Qué es cierto? ¿Qué pedo con este crucifijo? Está como que muy Está muy bendecido Para hacer este lugar Un lugar nuevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Esas vatas son como de hoy en 70 Están súper feas las vatas ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! 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 Es como de... Ahorita en esta casa... En esta habitación exotisismo, ¿no? ¡No! ¡No! Amigos, yo quiero decirles que yo estoy súper, 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 súper miedon, wey! Pero ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? A ver, las vatas... Oye, no las quiero tocar, wey... Perdón, cae de aquí. Un bebé de 24 meses. Yo no tiré nada, güey, te lo juro. ¿Qué tiraste, güey? Se cae una moneda, no. Yo me giré. Sí, es chilena. Sí, es chilena. A ver, a ver la moneda, güey. Güey, yo no tiré nada, te lo juro, yo no tenía nada en mis bolsas. Júralo. Te lo juro, güey. Ay, nada más lo ha sido para el video, ¿no? Ay, güey, aquí hay un beso. Hay un beso. Güey, ay, guay. WTF, hay un beso, güey. No, 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 no. No, güey, te juro por mi vida, que la acabo de dar, güey. No, 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 güey, hay un beso. ¡Mamá! Aparte ve horrible el beso, güey. Güey, qué pedo. Acá en la caja, güey, caja de qué es? Caja de qué es, hay una caja. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ok wey que pedo hay un costal aqui arriba que horror me dio muchisimo miedo wey ve 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 metete hay un costal wey hay un costal un costal wey si hay un costal pero sabe como que hay cosas guardadas amigos pues esta es nuestra noche aqui en piña del mar la verdad es que tengo muchas cosas por decirles despues de esta noche tan no se como que espantosa con miedo este hervir a mi esta muy raro se siente una vibra muy rara pero de verdad que no saben la energia que hay y todas las cosas que descubrimos estan muy 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 extrañas espero que les haya gustado mucho este dia mañana nos vamos de aqui de viña del mar y regresamos a santiago pero antes vamos a hacer cosas muy interesantes asi que quédense a verlo y no se lo pierdan hello amigos como estan? oyen mejoro mi voz muchisimo ahora vamos a desayunar es nuestro casi penultimo dia aqui en chile en viña del mar hoy nos regresamos a santiago y vamos a llenar huevito algo fit si nadie me puso su plato y ahora donde voy a comer amigos? voy a terminar este video porque tengo hambre asi que voy a comer y luego estoy hablando con ustedes oigan mi voz ahi va me duele un poquito la rama todavía pero ahorita regresamos a bueno como saben ayer subimos las dunas de concón y ayer antes de subir yo compre un agua aqui en la cruz verde pero yo traigo como mi dinero chileno en una bolsita y ayer cuando lo saque para pagar la verdad es que se me quedo ahi y yo me di cuenta hasta la noche que ya estabamos por la playa que fuimos a cenar son aproximadamente como 3000 pesos mexicanos igual digo osea si es dinero pero bueno me voy a preocupar mas si me perdiera la cartera no tengo mi tarjeta y todo osea si estoy preocupada espero que nos lo regresen ahi esta la cruz verde vamos con la mejor actitud con todo el positivismo asi que amigos changuitos para que me de el dinero hola buenas disculpa ayer vine a comprar aqui y dejé una bolsita con dinero aqui asentada entonces queria ver si no la vieron o si no la recogieron o alguien la reporto eran aproximadamente 150 mil pesos chilenos déjame revisar si a ver si alguno de tus compañeros sabe please amigos estoy en shock ya entramos por el dinero y que creen me lo dieron osea de verdad yo no puedo creer yo dije como osea vean me dieron todo el dinero entonces me preguntaron como a ver como era la bolsa y tal y tal tal pero la verdad es que estoy demasiado impactada y demasiado agradecida de hecho yo les quería dejar algo porque en serio es mucho dinero entonces dije como bueno les doy algo pero no quisieron entonces les compramos unos refrescos y les quería comprar como papitas y asi pero no había pero yo estoy amigos que no me la creo osea me regresaron mi dinero se me quedo ayer como a las 3 de la tarde hoy es el dia siguiente a las 3 de la tarde y nos lo regresaron estoy en shock hola amigos como estan oigan hoy es nuestro ultimo dia aqui en bello chile vean esta vista que tenemos y es que estamos en la torre mas alta de sudamerica de verdad que esta increible osea tiene que ver esto podemos ver todos los edificios esta es una parte de la vista porque como que todo tiene cristales entonces podemos ver 360 pero vean si es super bonito vean los edificios de este lado ahí hay mas vista por ahí se ve diferente entonces ahora les voy a enseñar todo y hasta mucho mejor me vas por si preguntaban ahorita fuimos a comer y despues de aqui vamos a grabar muchos tiktoks asi que vayan a mi cuenta si no los han visto aqui se siente muy rico el climita porque les tengo que contar que aqui en chile esta haciendo mucho calor y me mordi amigos es que tengo como que la garganta lastimada y tengo aqui me mordi la lengua y luego por morderme la lengua y no querer morderlo mas me mordi el labio entonces ya osea mi boca esta como que wey como la niña que no sabe comer como si tuviera 3 años y no supiera comer donde mascar mi boca esta como que wey me aplaste todo el cachete toda la boca estoy harta de mi misma amigos ahora si después de estar recorriendo aqui como por 5 minutos me cansé mucho y tuve que venir por un café que por cierto esta rico pero ay ya me voy a morder a menos amigos estoy triste aqui termina esta travesia esta locura esta aventura de viaje la verdad que nos gusto muchisimo chile bueno es mi segunda vez hicimos muchas cosas divertidas conocimos a gente muy increible y grabamos con muchos creadores estoy muy triste que ya me voy amigos estoy depresionada la verdad me da mucha tristeza irme y pues nada espero que este video les haya gustado les vamos a poner aqui todo lo que hicimos igual para que vayan a ver todos los tiktoks reels y asi que subimos a nuestras redes y pues nada estamos en el aeropuerto esperando nuestro vuelo y nos vamos los amo suscríbanse y denle like a este video